Para mí, un reino en este matrimonio, estoy muy, muy contenta. Las palabras no las puede parar, que la espontaneidad jugara. Y de verdad que estoy muy contenta de ver los dos, porque están frente a mí. La emoción, la energía y las ganas que tienen en este proyecto. Pero hoy quiero pedir, con toda suerte, una causa más grande para el debut del canal 13 de mi compañero Martín, Martín Carcao. Gracias por ver el video. Jaime, estamos felices en este programa, es un programa ciudadano para que todo chico en los centros se sienta bienvenida. Por fin, hay que comenzar. Sí, espérate, siendo las 8 con 1, damos inicio al capítulo número 1 de... ¡Bienvenidos! ¡Vamos a trabajar, muchachos! ¡Bienvenidos! ¡A comenzar esta maravillosa historia matinal! ¡Aquí en los 13! ¡Oye, Jaime! ¡Sí! ¿Qué te parece a mis chicos presentar? ¿Hace cuánto es usted? ¡Pero cómo! ¡Arancaron! ¡Este es un tremendo panel! ¡Bienvenidos! ¡En los 13! ¡Arancaron! ¡Arancaron! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido! 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 ¡Un gusto de ser Juan Ross! Miren, miren cómo están las cosas acá, bastante gráfico a esta hora, les cuento que estamos en esta sección de Bellavista con Loreto y la verdad es que aquí se genera el cuello de ella, dentro de muy pocos instantes ustedes lo van a poder apreciar mucha cantidad de autos, por lo menos un 30% más en relación a lo que habíamos visto durante la semana pasada y claro, efectivamente está una de las avenidas más complicadas, afortunadamente se han cambiado los semáforos se les ha dado una existencia menor y ahora viene lo complicado porque la gente empieza a dar la vuelta y obviamente aquí es entonces cuando ya definitivamente queda parte de la calzada absolutamente ocupada hasta ahora no allá, vamos a ver si podemos conversar con ahí, es difícil pero vamos a hacer todo lo posible por supuesto, por tratar de no tratar de... ¡Bacho! ¿Trató a ser un punto que ha determinado el gobierno como conflictivo en este súper lunes? Señor, buenos días, estamos en directo para bienvenidos a cómo ha estado la cosa complicada ¿No hay problema? ¿Qué ha parecido el tema de la semáforización? Porque han arreglado los tiempos de eso. Muy bueno. ¿Sí? Todo bien. Tranquilo. Gracias. ¿Aquí no te parece? Esa es nuestra actitud de... Mira, 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 la chica acá. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Oye, quizá el TV fue hoy día en la mañana. ¿Cómo estuvo el tráfico? Me preparé intencionalmente para salir más temprano, porque tenía una audiencia aquí en la semana de familia a las 8 y media. ¡Excelente! ¡Chao, bravo! ¡Uy! Todo enseguida. Yo salí muy temprano para el marzo, no te vas a hacer con mucho saco, pero ahí en la pirámide, en el depusio bajando la pirámide estaba, pero absolutamente colapsado. Sí, gracias por haberlo todo y conocido. Es el dato entonces. Lo que bueno es que no podemos hacer parte de que estamos nosotros, pero así que tranquila. A ver, aquí tú, Pancho. Oye, aquí está, aquí está la garabinera, ya, pero no podemos. ¿Cuánta garabinera hay? Muy bien, chica ella, pero muy simpática, nos estuvo instalando justamente en el medio, en su que me sí que dijo ningún problema. Oye, Pancho, y en tu deambular de la mañana, ¿cómo viste? ¿Cómo sentiste el pulso de la capital? Y mira, efectivamente está más complicado, yo escuchaba a nuestros compañeros de prensa, y en verdad, yo dije que la gente salió más campeón hoy día, ¿ah? Se nota, efectivamente, que la gente, si le cuenta que este es el denominado Super Lunes, inventa eso, entonces ellos, claro, tomaron los recaudos del caso. Pero sí, obviamente que se nota que hay un flujo vehicular mayor. Lo que tú ya mencionabas, toca algunos de los lugares, que le impuso la Concepción, salida ruta a Cisco Quilicura, Departamental, Santa María Colosal, de Costalera, Andrés Bello, Iguiña Maquina, la salida ruta sur, Todesca, Santa Isabel, Salesianos, entre otros puntos que se aprecian cada vez más congestionados. Nosotros nos vamos a trasladar dentro de un poco, ¿les parece? Ok, muy bien. Gracias, chau. Uy, ¿sabes lo que nos hemos dado? Los números telefónicos, internet, twitter, todas las formas para que el público se comunique con bienvenidos.